hola citizens que tal saludos desde el sistema corel muy buenas ciudadanos y ciudadanas imperiales como están nuevo capítulo del inside star citizen y como siempre lo traemos al canal así que sin demora vamos a ponernos manos a la obra este nuevo capítulo del inside fue dedicado al issue council en primer lugar y luego nos hablaron acerca de las comunicaciones de vídeo que realizamos estando dentro del juego más precisamente en este caso relacionadas con escuadrón 42 comenzando con el issue council nos comentan que están recibiendo gran cantidad de reportes como saben estos reportes vienen de parte de cada baker o jugador que se toma el trabajo de reportar cada problema o boom que va experimentando dentro del juego y que permite a los desarrolladores subsanar problemas de una forma más rápida y puntual gracias a todos estos reportes que van recibiendo y a esta herramienta pueden detectar varios problemas que a veces por un motivo u otro no pueden detectar ellos mismos a esto se suma además la practicidad de recibir capturas y vídeos por partes de quienes experimentan estos problemas facilitando aún más la puntualidad del error en sí nos dicen que gracias al sistema de confirmaciones y votaciones que permite mostrar la frecuencia con que suceden estos errores también es otro beneficio al momento de dar con dichos problemas pero ojo que solamente cuando un bug tiene 10 votos es cuando recién es tenido en cuenta por los desarrolladores nos dan un ejemplo y explican que lograron solucionar un error que causaba que la comida que tomaba un jugador apareciera en manos de otros jugadores solucionar esto fue sencillo pero dar con el origen del problema es siempre lo más problemático en cuanto al sistema de llamadas de vídeo este es muy útil para comunicarse entre diferentes pilotos de diferentes naves dicho sistema es una de las características que se usarán en escuadrón 42 tendremos diferentes tipos de comunicaciones algunas desde la cabina del piloto otras desde las diferentes terminales también en el móvil glass como ya hemos visto en algún momento cuando supo funcionar correctamente y hasta en algunas armas también veremos esta particularidad de momento están trabajando en la transmisión que se lleva a cabo desde la cabina del piloto para lograr una calidad óptima y sin errores que puedan romper la inmersión hasta aquí las que hemos visualizado nos dicen que son vídeos o llamadas que fueron previamente grabadas pero cuando éstas mejoren serán más dinámicas obteniendo no sólo la visual de la persona que nos llame sino también todo su entorno no sólo en vídeo sino en cuanto a sonido experimentando de esta manera algo realmente increíble con esto terminamos el informe del insight de esta semana y cambiando un poco de tema ya tenemos el parche 3.9 en su versión live y con él el regreso triunfal de los errores 30k no te lo puedo creer no te lo puedo creer algo que creía personalmente como seguramente muchos de ustedes también que eran cosas del pasado sumado además a un reseteo de a us es un tema que sorprendió a propios y extraños y afectó a gran parte de los bakers creo que no sólo nos espera un año pobre en cuanto a contenido sino que será bastante duro en cuanto a este tipo de problemas al menos hasta que logren dar con mejoras no sólo del ocs sino también primeras versiones aunque sean muy tempranas del y caché server machine y todo lo que se relacione con la optimización de servidores y base de datos así que hasta el momento quedaremos a la espera batallando contra los cruentos bundles y los despreciables errores 30k un buen ejemplo de esto fue durante el directo de ayer donde obtuvimos varios de ellos mientras realizábamos las tareas de minería por el transcurso de cuatro horas en las cuales gracias a estos errores volvimos a corel con los bolsillos vacíos pero bueno mejor dejemos esto aquí y si este vídeo les ha servido gustado e informado pueden dejarnos su like no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook instagram twitter y twitch obviamente donde hacemos directos recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos y hacen que nuestros vídeos sean mejor valorados nos vamos no sin antes desearle una buena y gran vida a todos y ya saben ciudadanos si salen al verso vuelen seguros adiós y